Vamos a hablar con el fundador de Reporte Inmobiliario, Germán Gómez Picasso, es especialista en mercados inmobiliarios, obviamente, y bueno, vamos a saludarlo, después vamos a meternos, tenemos unos minutos hasta que, una buena cantidad de minutos para hablar con él. Hola Germán, soy Macu Mazuca, ¿qué decís? Buenas tardes. ¿Qué tal, Macu? ¿Cómo estás? Bien, bien, un gusto. Todo bien, un gusto para mí también, tantas veces que escuché, bueno, te escuché, te leí, te vi por todos lados. El otro día hablábamos con mi productor y me dice, ¿por qué no hablamos con Germán Gómez Picasso, que tiene claro? Porque yo le hice esta pregunta a mi productor, le digo, che, todo este tema del dólar, todo lo demás, e incluso recién hablábamos con Alejandro Rodríguez, Germán, que es un economista, y hablábamos sobre la idea de mi ley de dolarizar, ¿no? Entonces, una de las ideas de mi ley de dolarizar es ir dolarizando por sectores. Bueno, el sector inmobiliario está dolarizado hace años, ¿no? Contame un poco esa historia. Sí, sí, justamente el sector inmobiliario está dolarizado desde hace varias décadas ya, no creo que nuestro sector vaya a impactar, obviamente va a impactar según lo que impacte la posible dolarización en la economía, ¿no? Pero lo que pasa es que más allá de eso, el sector inmobiliario es muy sensible también a las subas y bajas del dólar, ¿no? Es una realidad. Está dolarizado, pero cuando el dólar pega los saltos que pegó, por ejemplo, estos últimos días, se frena todo, se para todo. Esa es la realidad. Claro, el que la persona que tiene previsto comprar, dice, bueno, paro. Te hago una... Ahí leí unas notas tuyas de hace, no sé, unos meses, en donde vos hablabas que venía una baja de los últimos años de las propiedades, el valor dólar del 40%. ¿Se mantiene eso? Claro, son... Mirá, se cumplieron cuatro años de baja, se ha acumulado en el 40% en dólares, pero la verdad es que los últimos dos trimestres ya no se estuvo dando esto, de hecho, se empezó a ver cierto amecesamiento en los precios, y en algunos casos hasta algunas leves revalorizaciones, o sea, parecería que se habría llevado a un piso. Lo que pasa también hay una realidad, que esto, de todo esto, era cuando el dólar era 3.90, arañando los 400, cuando el dólar pica, frena la actividad, ¿no? Lo que estaba pasando es que también había parado un poco la baja, porque, bueno, se estaba reactivando la demanda, la gente ya percibía que los precios habían llegado a un piso y habían salido a comprar. Sobre todo, no tanto en la Ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires y en el interior son las zonas que más se reactivaron. Ciudad de Buenos Aires todavía le está... ¿De qué meses estás hablando? Porque vi una nota tuya que no decía la época del año, incluso no decía el año, y entonces me quedé con la duda porque vos dijiste si es un momento para comprar, pero no sé de cuántos meses atrás estamos hablando de eso que te escuché o que te leí. No, y nosotros lo venimos diciendo hace seis meses, cuando ya se percibía que los precios se estaban amesitando, y que aparte los precios relativos son realmente muy bajos. Vos hoy tenés valor metro cuadrado promedio para departamentos en capital federal usados, ¿no? 1.500 dólares es el promedio de la ciudad. En el Gran Buenos Aires, 1.400 dólares. Y las principales plazas del interior arrojan un valor promedio inferior a los 1.000 dólares. O sea, realmente son valores que se retrotraen 15, 16 años para atrás en términos nominales. Pero todos sabemos que en Estados Unidos también hay inflación. En términos reales nos lleguemos mucho más para atrás. Entonces hay un montón de indicadores que nos dicen que es momento de comprar. Y también el tema de la reposición que se le hizo, costo de reconstrucción. Hoy si yo veo estos 1.500 dólares que vos podés, que se están ofertando los departamentos en Ciudad de Buenos Aires por metro cuadrado, vos si vas a construirte un departamento, obviamente con un usuario final no se construye un departamento. Pero si uno hace la teoría... Te iba a preguntar eso, el valor metro cuadrado. Bueno, tenés, no sé, 500, 600 dólares de valor. Ese metro cuadrado tiene un valor de la tierra para poder construir ese departamento. Tenés mínimo 500, 600 dólares para un barrio promedio. Después tenés 600, 700 dólares de costo, costo crudo. A eso le tenés que agregar impuestos, honorarios, la ganancia que lleva el constructor. Entonces vos estás a valores ya que para vender a estrenar es muy difícil vender abajo de los 2.000 dólares. Hay una de las cosas que vos decías, es que antes de la pandemia el valor metro cuadrado, no sé si hablabas, suponete, de Gran Buenos Aires, las zonas de los countries y demás, 1.600 metros, o Buenos Aires también incluso, 1.600 metros el metro cuadrado, que después de la pandemia bajó mucho. Sí, 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 eso es el costo de construcción, costo de casas. Eso si vos te querés hacer una casa en un barrio privado, en un country, 2017-2018 se había llevado un pico histórico, realmente estaban muy caros. Claro, creo que hablabas de 1.600 dólares, 1.500, 1.600. Eso es para una casa de buena categoría, ¿no? Vino la devaluación, la pandemia, vino todo junto, y ese costo, más que nada por efectos de la devaluación, cayó a la mitad. Estuvo en el que estaba en 1.600 dólares, estuvo en los 600, 700 dólares. Claro. Pero, ¿qué pasó? Después seguimos teniendo muchas devaluaciones en estos últimos tres años, pero la realidad es que las devaluaciones nos llegaron a compensar las fuertes subas que tuvieron los costos, tanto materiales como mano de obra en pesos. Entonces, de a poquito, esa ventana de oportunidad que se dio en el 2020, 2021, con los costos bajos, empezaron a subir. Y hoy estamos, por lo menos hasta la semana pasada, cuando era 2.30, mejor un poquito, pero estamos de nuevo a valores de costo de construcción que se empiezan a acercar a los picos históricos, debido a la fuerte inflación en pesos, ¿no? Claro. Podríamos decir, Juan Ile, que lo que se construyó en el 2017-2018 por 1.600 dólares, que bajó a la mitad de 800 dólares en pandemia, hoy ya estábamos en 1.200 dólares. Claro. Hace mucho que no me compro nada, un departamento, una casa, cosa que hice en algún momento, por suerte, pero ¿cómo es ahora la transacción? ¿Es hay que llevar dólares? ¿Cómo se hace? ¿Cómo es esa administración de recursos y ese pagar y que te entreguen el bien? Y lo que pasa es que el propietario quiere los dólares arriba de la mesa. No te firman escrituras y no te dan los dólares arriba de la mesa. Me imagino, claro. El ideal sería que haya otras formas, que uno no tenga que estar movilizando el dinero, pero si vos le preguntás a cualquier propietario, mira, me interesa tu casa, bueno, ¿cómo hacemos? Bueno, nos juntamos en tal banco, llévanme los dólares, te dicen. Esa es la realidad. Es así. Por eso que también al mercado inmobiliario lo afecta mucho los cepos o los corralitos. Nosotros ya nos pasó, el primer cepo del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que fue en el 2012, 2013, 2014, el mercado inmobiliario se frenó mucho. Después repuntó y con este último cepo de nuevo se volvió a frenar la cantidad de operaciones. Porque si vos tenés un mercado que se maneja en dólares, si tenés un cepo para esas monedas, obviamente que lo afecta muchísimo. Claro, totalmente. Por eso a lo mejor habría que, no sé si habría que hacer algún tipo de paralelismo con una posible dolarización de la economía, ¿no? Claro, claro. Es decir, la persona que quiere comprar un inmueble... Si vos tenés limitaciones... Si vos tenés limitaciones... No, porque el mercado inmobiliario, cuando hay límites para obtener los dólares, vos fijate que se frena. Puede pasar lo mismo con el resto de los activos o bienes. Claro. Y si vos no podés comprar el dólar, no podés comprar el departamento, que el señor te lo vende en dólares. O la casa. Exacto, exacto. Como el otro día... Yo vivo en Palermo, ¿no? Pero el otro día tuve que ir al centro, cosa que trato de evitar. Y muy bien la gente que vive afuera de Buenos Aires, que no viene casi. O que puede no venir. Y bueno, está toda esta posibilidad de rearmar como una nueva ciudad. ¿Cómo ves eso vos desde la experiencia inmobiliaria que tenés? Vos decís lo de... Viste lo de la City, con las oficinas... Y hacer la revalorización del microcentro. Sí, el microcentro. Y son buenas iniciativas, pero las tendencias se están yendo para otro lado, Macu. La verdad que la pandemia sirvió... Yo no digo que todo el mundo pueda trabajar desde la casa, porque algunos pueden, otros no. Pero la pandemia sirvió para poner en práctica lo que era trabajar desde una casa o desde una oficina cercana a tu casa, y cómo te ayudaba la tecnología. Y la verdad que hay, no todo el mundo, pero hay mucha gente que se fue a vivir afuera. O sea... Claro. Hay gente que decidió irse afuera. ¿Y qué pasa? Esto no tiene marcha atrás, porque la verdad es que todos los días la tecnología mejora. Y con la mejora de la tecnología, nos va generando nuevas posibilidades para que la gente pueda trabajar desde su casa o desde una oficina satélite más cerca de su casa y no tenga que movilizarse tanto. Y me parece que eso está cambiando un poco el mapa inmobiliario. De hecho, nosotros hemos hecho muchas encuestas los últimos seis meses, el último año, y hay mucha preferencia de la gente hoy en día por el verde, por vivir en casa, por tener espacios, por tener ambientes ámbitos. Te quiero preguntar al respecto del gran éxito inmobiliario que es Nordelta, que es Pilar desde hace muchos años, que es incluso Francisco Álvarez, toda la zona de Gaona para allá adelante, que es toda la parte de Hudson o demás y también la zona de Cañuelas, cercano a Cañuelas, campos. O sea, la gente, como bien vos decís, con la posibilidad de trabajar desde su casa, ha elegido más en la instalación de colegios y todo eso. Es un fenómeno del que no se vuelve, ¿no? Es un fenómeno que obviamente, es como vos decís, la instalación de colegios, la gente está eligiendo lugares donde tenga equipamiento, donde tenga colegios, donde no se tenga que mover también tanto. O sea, de alguna manera, eso está generando mucho atractivo. Vos hoy, si recorres el Gran Buenos Aires, encontrás emprendimientos donde hay cientos de casas en construcción, pero cientos, y no paro de asombrarme cuando recorro los lugares, la cantidad, la inversión que se está moviendo con todo lo que es el negocio de la construcción de las casas. Y también eso, y hay muchos factores, porque también hay otra cosa, al que le sobra pesos no sabe qué hacer con los pesos, a dólares no puede comprar. Entonces, lo hueca de la construcción, por lo menos lo está invirtiendo en la Argentina, eso está pasando mucho también. Ah, ¿cómo sería? A ver, detallámese eso que acabas de decir, Germán. Y sí, hay gente que en su comercio, en su industria, en su pyme, le va bien y tiene excedente de pesos. Ese excedente de pesos, muchas veces, va a la construcción, va, o a la compra de un departamento en el pozo, o a, me compro mi terrenito y me voy haciendo la casa a poco. La casa de fin de semana, o la casa para las vacaciones, o la casa para irme a vivir en el futuro. Eso está pasando mucho también, Macué. O sea, la gente apuesta al activo inmobiliario, y también porque percibe que el día de mañana, que hoy no puede comprar dólares, tiene una inversión dolarizada. Porque de alguna forma, claro, valor más alto, valor más bajo, la inversión está dolarizada. Totalmente. ¿Y qué opinión tenés del tema de alquileres ahora? No, los alquileres, nosotros nos venimos diciendo ya hace un año, vamos a oferta cero. O sea, directamente no va a haber alquileres. La actual ley de alquileres hizo que sea muy perjudicial para los propietarios. Tiene dos puntos centrales, que es el alquiler a tres años. Tres años hoy es una eternidad. Ya dos años era un plazo largo. Vos pensás que en tres años podés tener una enfermedad terminal, necesitar dinero, podés divorciarte, separarte, necesitar la vivienda. Y vos le estás entregando por tres años el uso a la persona. Deja de ser tuya por tres años. Es un plazo muy largo. Era de dos, antes era de dos años, ¿no? Antes era dos, claro. Que ya era un plazo largo también. Hay países que duraron desde un año, por ejemplo. ¿Qué pasa con la... Germán, antes de... Te interrumpo un segundo. ¿Qué pasa con la informalidad cuando el trato se hace con el dueño y la persona que te viene a alquilar? Mirá, esta ley de alquileres generó una informalidad terrible, pero una informalidad, entre comillas, no es que se está alquilando de manera informal, se le está prestando, entre comillas, a familiares, amigos, primos, parientes, ¿entendés? Porque prevalece esto. Además, hay tanta necesidad de alquiler que vos estás en una mesa familiar, y dices, ah, se me desocupó el departamento, lo voy a poner en el alquiler, y enseguida alguien levanta la mano y te lo alquila. Claro. O sea, eso está fuera de las estadísticas, eso está fuera de la formalidad. Claro, vos fijate que, mirá, en Ciudad de Buenos Aires, hoy, en los principales portales de búsqueda de propiedades, hay mil propiedades publicadas en oferta, mil departamentos, perdón, mil departamentos publicados nada más en oferta de alquiler. Cuando el año pasado, a principios de este año eran cuatro mil, y tenés en cuenta una cosa, son mil ofertados en alquiler, y tenés en Capital Federal cuatrocientas mil familias que alquilan. O sea, los números se lo dicen todo. Cuatrocientas mil de un lado, está bien, que habrá rotaciones, y mil del otro, ¿entendés? Y además, el incremento de precios que se está dando en los alquileres es terrible. A nosotros el último... A ver, estimame, por ejemplo, antes que sigas, estimame una persona que pagaba, suponete, ochenta mil, vamos a poner cien mil pesos su alquiler, o no sé si es muy caro, suponete, o cincuenta mil, ponele vos la cifra que quieras, ¿cuánto para renovar, cuánto le están pidiendo? ¿Qué porcentaje? Para renovar el incremento, está dando a los últimos informes, relegamentos que hicimos de la oferta, ciento sesenta por ciento está dando. El aumento de hoy con respecto a hace un año, ciento sesenta por ciento. O sea, vos pagabas cien mil el año pasado, pagás hoy cien mil, tenés que renovar, y la verdad que cuando vas a buscar, no importa que te diga propiedad, cuando vos vas a buscar una propiedad parecida a la tuya, te piden ciento sesenta por ciento más, en lo poco que hay, ¿no? Los alquileres aumentaron estrepitosamente, y también se agrega el factor, otro factor que es el tema de los extranjeros, porque también es una realidad. Está viniendo mucha gente afuera de Argentina porque es regalada a Argentina. Vienen por temas de salud, vienen por temas de educación, vienen porque se escapan de la guerra, o sea, está recibiendo mucha gente afuera que viene con monedas duras y está dispuesta a pagar cualquier cosa, ¿entendés? O sea, ese es otro elemento también que está pasando, que no se daba en pandemia, porque en pandemia nadie viajaba. Mirá, el otro día me encontré con un muchacho en el gimnasio, y no sé, bueno, se puso a hablar conmigo, qué sé yo, y me dice, mirá, yo vivo en el Gran Buenos Aires, en Santa Bárbara, y alquilé mi casa, me vine a vivir con mi novia, me lo alquiló una rusa, me dijo. Es más, una embarazada rusa. Sí, sí, está lleno de rusos que se están escapando de la guerra, rusos de gente joven, que tienen miedo que los llamen a pelear, y se están escapando. ¿Y qué dicen todos los que vienen a estudiar, o vienen de Latinoamérica, de Rusia? Argentina es, ¿por qué vienen a Argentina? ¿Por qué es barata? Y porque no les piden nada para entrar. Es uno de los pocos países del mundo donde vos entrás, y a los pocos días te estás comprando un auto, una casa, y no tenés ningún inconveniente. Entonces, eligen Argentina. Y esta me parece que es una tendencia a la que nos vamos a tener que acostumbrar. O sea, no podemos patalear porque los alquileres aumentan tanto, porque no hay alquileres, y del otro lado está entrando un montón de gente a otros países del mundo que también son potenciales demandantes de alquileres o de compra de viviendas. Porque también están viniendo a comprar, También se empezó a dar eso. Claro, claro. Y no te... Acá, bueno, hay casos que están investigando que gente que entra mucho, mucho dinero, ¿no? Ha entrado mucho dinero acá en la Argentina, proveniente de Rusia, como dijiste recién, y los están investigando porque básicamente una persona para entrar por el Seiza tiene que traer 10.000 dólares, ¿no? No puede entrar más de 10.000 dólares. Sí, pero yo creo que... Creo que la ley dice eso, ¿no? El tema de las criptomonedas, o sea, tienen un montón de formas para traer el dinero. No creo que sea una limitación hoy en día el tema de ingresar el dinero. Después, no sé cómo harán para justificar la compra, pero es una realidad que estamos viviendo hoy. Y también eso hizo que los alquileres como decís, en casas, en estos barrios de categoría o premium le hayan aumentado muchísimo. Hoy tenés, hoy una casa medianamente buena en un barrio, en uno de los 20, 30 mejores barrios o emprendimientos que hay así en la Buenos Aires, no baja de los 2.000, 3.000 dólares por mes. Claro. El dólar, el dólar billete. ¿Cuánto, cuánto dijiste? No, 2.000, no baja de los 2.000, 3.000 dólares por mes y dólar billete. Y de ahí se puede ir a mucho más. No son, obviamente, los alquileres que se hablaban en pandemia, 5.000, 10.000, 15.000 dólares por mes, pero son alquileres que realmente, en comparación con lo que se manejaba ante pandemia, son bastante altos. Tengo muy poquitito de minutos, creo que tengo 2 minutos, pero te quiero preguntar, ¿vos cuándo fundaste tu reporte inmobiliario? Mirá, justo este año cumplimos 20 años con reporte inmobiliario y hace dos semanas mandamos el newsletter semanal número 1.000. Mirá, 1.000 newsletters. O sea que la tenés súper clara, viste, esta situación del país de este momento, ¿se dio en algún otro momento de esta situación tan grave que tenemos en cuanto a la economía y eso, ¿lo viste en otro momento en el mercado inmobiliario? Mirá, mercado inmobiliario nunca las dinámicas de la economía le afectan de la misma manera. La verdad que a nosotros mismos que nos dedicamos a estudiar todavía este mercado a veces nos cuesta hasta entenderlo. Hay, el factor psicológico, por ejemplo, ¿quién mide el factor psicológico? Es muy difícil, ¿entendés? Hemos tenido muchas de estas crisis, me parece que esta es una de las más complicadas, también 2001-2002 fue complicada, pero 2001-2002 como los precios bajaron de golpe, se salió más rápido en lo que es el mercado inmobiliario, pero con esto, con el CEPO, tardó más, fue más complicado, ya son cuatro años de agonía, pero bueno, parecería que la gente está volviendo a comprar y el mercado se está volviendo a dinamizar, dando por descontado que va a haber algún cambio afiliado, yo creo que la gente está apostando a eso. Germán, te agradezco la atención, te felicito por tu trabajo, gracias por estas opiniones acerca del sector que vos tanto conoces, así que te mando un abrazo fuerte y quedamos en contacto. Gracias, Maco, un abrazo fuerte, chau, chau. Adiós. Germán Gómez Picasso, especialista en mercados inmobiliarios.